Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Un vídeo que hago porque hoy estoy de muy mala leche, de muy mala leche, ya lo habrás escuchado, lo habrás leído, lo habrás visto por la tele, te lo han contado todos los youtubers del planeta Tierra. Dani Olmo estaría ya a puntito, a puntito de fichar por el Barcelona, está ya hecho, hay acuerdo con el Leipzig esta misma mañana, pues estaba Deco ahí firmando el acuerdo, no sé si verbal o por papeles o no sé qué pollas, pero al final se han llevado a Dani Olmo por 55 millones más 7 en variables, que me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo porque a pesar de que yo no daba demasiado crédito al hecho de que Nico Williams pudiera recalar en las filas del Barcelona, me ilusionaba evidentemente como a todos los barcelonistas mucho más que Dani Olmo con todo el respeto y el cariño que se le tiene a este gran futbolista que ha hecho una muy buena Eurocopa, que bueno, que se le debe ahora un mayor respeto porque ya parece ser que va a ser futbolista del Barça y bueno, y con la sensación de que no sabemos muy bien qué cojones está haciendo la directiva, la sensación de que esperamos mejorar la plantilla ahora, mira, justamente iba a hacer el vídeo y me ha salido una notificación de una aplicación que sigo donde me lo cuentan todo, que hay rumores de que el Barcelona estaría pensando en vender a Pedri al Manchester United, o sea, que alguien me explique esto, o sea, si es un rumor, si es una, y esta aplicación, no os diré el nombre, pero yo creo que, bueno, es una aplicación bastante conocida, suele dar información bastante veraz, hostia, como esto sea cierto, como vayamos ahora a vender a Pedri al Manchester United para que nos devuelvan de alguna manera, espero que si se llega a producir, pues recuperemos el dinero que estamos pagando por Dani Olmo, sinceramente, en una posición en la que yo perfectamente, en ese 10 detrás de Lewandowski hubiese puesto perfectamente a Pedri, pues bueno, que nos devuelvan, digamos, ese dinero que estamos pagando por Dani Olmo. Pero, ¿qué ocurre? Que claro, si te vas a deshacer de Pedri, por razones para mí evidentes, por un lado, encuentro al futbolista muy válido para el estilo de fútbol que podríamos desplegar con él detrás del 9, pero también hay que tener en cuenta que lleva ya dos temporadas seguidas, pues con muy mala fortuna con el tema de lesiones, y claro, hay que pagarle un salario, es un futbolista que a lo mejor, pues puede tener muy buen caché fuera de España, que se le puede sacar un buen rédito económico, y bueno, podría entender el movimiento, pero aún así me flipa, porque un futbolista con sus habilidades, con su calidad, para mí es un Zidane, o sea, ese tío en su prime es un puto Zidane, entonces claro, deshacerte de él para irte al Leipzig a pagar por Dani Olmo, que ha jugado una temporada bastante corta, debido también a las lesiones precisamente, que sí, que tiene mucho olfato de gol, que es muy versátil, yo lo he dicho, en algún vídeo que he hecho con Rapsod Ablaurana, lo hemos discutido ahí en el directo, y hemos estado ahí analizando, bueno, al futbolista y las opciones, y entendemos que es un futbolista pues con mucha versatilidad, lo puedes poner en banda, lo puedes poner donde jugaba, bueno, donde jugaba, donde juega Nico Williams, y te lo puedes poner detrás del 9, puedes tener ahí un futbolista interesante de cara a segundas jugadas, a que te abra espacios, es un tío con mucho olfato goleador, ya digo, tiene muy buena calidad de golpeo y tal, y bueno, sí, no me desagrada, lo que pasa es que claro, te pasas el verano, escuchando rumores de que si Willy, Nico Williams, escuchas a Laporta decir que bueno, iremos a por todos, tal, no sé qué, no sé cuánto, nueva vendida de humo, sacada de polla para nada, para que luego lleguemos a esta fase del mercado, que ya estamos, la primera semana de agosto se ha marchado, nos quedan tres semanas antes del final de la ventana de fichajes, la liga ya mismo empieza, aquí, bueno, ahora parece que se han incorporado, no sé quién al equipo, y bueno, y se van recuperando poco a poco piezas importantes de cara a absorber los conocimientos que pueda estar revolucionando Flick con este nuevo estilo de juego, pero quiero decir que has tenido un montón de tiempo para asegurarte de si Nico Williams quería venir o no, parece ser que también hubieron contactos directos con el futbolista, que han habido reuniones, pero que a lo mejor no han llegado a un acuerdo por X razón, y todo ha sido al traste, y todo lo que tenemos después de tantos meses sin fútbol, tanta noticia falsa, tanto bulo, con que si vamos a por Xavi Simons, ahora Xavi Simons se va a no sé dónde, Álava también, que está sonando ya para el Real Madrid, tú imagínate, tú imagínate el equipazo que se está haciendo el Real Madrid, ¿vale? O sea, si acaban fichando a Álava, o sea, yo qué sé, tío, o sea, yo creo que vamos a tenerles que dar la liga directamente, porque entre los árbitros, el Mbappé, el Álava, el Arda Guller on fire, porque lo pondrán ahí con calzador, yo creo que al final lo terminarán cediendo, pero igual no, igual te lo meten ahí con calzador y el tío se harta de marcar goles, y te marca goles de córner, que tiene una capacidad para mantener ahí unos centros del demonio. Anyway, el Real Madrid, luego, esta mañana, antes de que ficháramos a nadie, ya se escuchaba que el chico este del Manchester ha fichado por el Atlético, el Julián Álvarez, venga tíos, y nosotros aquí a dos velas esperando a que el chico este, el Nico Williams, tenga que hacer un vídeo ahí, bueno, no lo ha hecho él, el entrevistado le ha hecho el vídeo y lo ha colgado en las redes, y bueno, ya ha dicho por activa y por pasiva que se quedaba allí, que está muy contento y que tiene muchas ganas de empezar la temporada con el Atleti. Y aquí nos quedamos todos los barcelonistas, con cara de filipollas, pensando, vamos a ver, aquí alguien ha visto, alguien del Barça, que es gente que se presupone que está metida en el tema del fútbol, no de ahora, sino de muchos años, por ejemplo, Laporta, Laporta no tiene por qué ser un experto en plan, oh sí, soy el nuevo Guardiola, soy el nuevo, qué sé yo, ¿vale? Pero, ostras, llevas mucho tiempo en el mercado, sabes lo que espera la afición, tú mismo eres barcelonista, entonces, hostia, no te pases tres meses hablándome, no, qué coño, tres meses, si llevan hablando de Dani Olmo desde que Franco era a cabo, pero vengo a decir que, joder, no estáis viendo los Juegos Olímpicos que se está cascando este chico, el Fermín, me quieres hacer creer que Fermín, aún así, que vendas a Pedri, que no te lo voy a, no te lo, o sea, no te lo voy a entender a menos que me des razones muy evidentes de que ese chaval, por lo que sea, no puede tener espacio en este Barça, ¿vale? Te lo quitas de encima, te paga una pasta, vale, sacas caja, liberas ficha, no sé qué ficha tendrá el chaval, pero bueno, no me preocupa, vale, llévatelo, pero me quieres decir que antes de Dani Olmo no te puedes traer a Fermín, que lo ha, yo creo que el agente o él mismo ha debido decir, oye, yo me voy a los Juegos Olímpicos porque me voy a tener que jugar la titularidad ahí en Estados Unidos con un equipo plagado de suplentes que a lo mejor no juegan a nada, que todavía están aprendiendo y tal, prefiero irme ahí con la selección a jugar los Juegos Olímpicos, me saco la polla y marco los goles que estoy marcando, doy asistencias y me corono como el futbolista revelación, ¿no? Claro, yo al chaval también lo entiendo porque, claro, no tuvo mucha participación durante la Eurocopa y ahora, pues bueno, le ha salido la oportunidad de irse ahí a los Juegos Olímpicos, pues bueno, vale, pues venga, yo para mí tendría que haberse quedado en el Barça, haberse ido a la gira de Estados Unidos, pero también hay que entender también a los chavales y decir, hostia, no sé, a lo mejor, él también, no es tonto, él también debe pensar, hostia, pues si está sonando Dani Olmo y ese Dani Olmo va a cubrir mi posición, que menos que yo pueda hacer con una buena, con unos buenos Juegos Olímpicos, con unas buenas actuaciones en partidos así, pues bueno, trascendentales, ¿no? Como el de Marruecos, como el de, pues hostia, a lo mejor convenzo a Flick en la distancia o a Deco y se les quita de la cabeza fichar al puto Dani Olmo, pero no. O sea, aquí los que estamos en casa, los youtubers, los que estáis escuchando este vídeo, los que escucháis los vídeos de Mr. Satan, del otro, de la moto, de, vale, Dios, no podemos estar en casa pensando, hostia, yo haría esto, yo haría lo otro, esta decisión me parece incorrecta, esto lo veo mejor, y estar en lo cierto y que esa directiva, que es la encargada de llevar al Barça a una situación deportiva mucho mejor, ahora que tienes a un nuevo entrenador, que tienes unos nuevos, bueno, que parece ser que la liga te va a dar el ok para entrar ya en la puta regla del uno a uno, que vamos a poder fichar, que nos vamos a, y te pones a ficharme a Dani Olmo por 55,7, o sea, 72 millones, que de los cuales, bueno, habrán puesto ahí algún que otro objetivo difícil de conseguir, para redondear yo creo que son 60 kilos, 60 millones. Pues tío, yo no lo pillo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, a pesar de que, bueno, y a todo esto todavía, que si el Merino, yo escuché el otro día, o no sé, lo leí, no sé dónde, que estaba muy caliente, el Dani Olmo y el Merino. Pues mira, si viene el Merino y me viene el Dani Olmo, pues bueno, pues vale. Esto es como cuando éramos pequeños, pedíamos el coche está dirigido para Navidad, o para, yo qué sé, o para los Reyes, lo que sea que celebrabais más, y tú llegabas allí, te acercabas al árbol, veías un montón de cajas con tu nombre, y ibas abriendo cajas. Una caja era los calcetines, otra caja era un pijama de Batman, otra caja era, yo qué sé, una caja de la casitos, la otra caja, y tú decías, me cago en la puta, ¿dónde coño está el coche teledirigido? Abrías y te salía un coche, pero no era teledirigido, era un coche, que iba ahí, pues bueno, se encendía las luces y tal, pero no era el coche teledirigido, y tú te acababas de abrir todas las cajas y decías, perdón, te quedabas con una cara de gilipollas en plan decir, tía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Nada, pues esa es la sensación que tengo yo ahora. Te viene Merino, te viene Dani Olmo, a ver lo que pagamos también por Merino, vamos a ver, porque esta gente ahora, con el rollo este de que hemos entrado en la norma del 1-1, yo creo que van a sacar billetera y van a decir, bueno, como somos el Barça, somos gilipollas, no sabemos venderlo, vamos a vender a Pedri seguramente por 20 millones, pagamos 60 por Olmo, pagamos otros 50 por Merino, va tíos, venga, va, 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 si alguien viene por, si alguien, imagínate que Flick no quiere a Fermín, después de lo que está haciendo, después de lo que ha hecho la temporada pasada, que a pesar de los pocos minutos de los que dispuso, estuvo, hizo una temporada de cojones, no ha tenido la suerte, bueno, ha tenido también que ganarse la titularidad en la roja en esta Eurocopa, pero bueno, yo entiendo también a De La Fuente, que no, coño, que no es un jugador tampoco asentado, digamos, en el primer equipo, vale, pues te vas a los Juegos Olímpicos, haces una buena, una buena actuación allí, y ahora imagínate que viene alguien y te lo quiere comprar, pero claro, todos los que vienen a comprar, jugadores del Barça, pagan calderilla, pagan calderilla, mientras nosotros, que nos estamos aquí comiendo la olla, pues claro, lo que pagamos también, es verdad, que lo que pagamos también por un fichaje no es que afecte directamente al margen salarial y a todo este rollo del uno a uno que tenemos con Tebas, ¿no? Eso es dinero que tú te quieres gastar porque te sale de los huevos, gastártelo, pero no te afecta directamente, o sea, lo que te afecta a la masa salarial y a la reducción de presupuesto anual es lo que tú le vas a pagar a ese futbolista, luego, fijos, ¿no? Digamos que, yo qué sé, que tenga un contrato de 12 millones que estamos pagando por el England, por ejemplo, ¿no? Vale, pues esos 12 millones te los tienes que descargar, como todos sabemos ya, no quiero repetiroslo ni me quiero hacer aquí el listo, pero esos 12 millones son los que te tienes que descargar de alguna manera para que alguien te lo pague y te desquitas de ese jugador y de ese salario. Pero aún así, me toca mucho los huevos, tío, esto, me toca mucho los huevos, yo no sé, no sé, no sé, yo creo que seguimos necesitando la posición del doble pivote, yo creo que necesitamos a un tío ahí de calidad, de cierta solvencia, como podría ser Merino, no me desagrada, de hecho hice un vídeo, lo que pasa que era un momento en el que los vídeos estaban bajando mucho en visitas porque era el verano, estábamos jugando a la Eurocopa y tal, y dije, va, ¿quién va a ver un vídeo del Merino? Y lo hice y luego lo quité. Y bueno, me explicaba que sí, que me parecía un futbolista bastante, bastante adecuado, bueno, bien, vale, guay, pero de nuevo tampoco es un cambio drástico en el equipo que no puedas encontrar, pues bueno, con De Jong, con otras piezas fundamentales que tenemos en el equipo, y yo qué sé, recuperar todos los tipos que están con lesiones, como Araujo, por ejemplo, a ver, en el pivote, o sea, ya no te hablo del pivote, pero en el centro de la defensa, ¿a quién vamos a meter ahí? Empezamos la liga en tres minutos, ¿a quién metes? Entonces, no tienes un doble pivote de garantías, porque puedes meterte ahí a, yo qué sé, a Gundogan junto con De Jong, en el centro de la defensa, ¿a quién puedes meter? Puedes meter a Kukwarsi, puedes meter a Christensen, y sí, te van a hacer un buen papel, pero de nuevo, estamos hablando de futbolistas que no... hombre, Christensen sí que me gusta, me gusta por la izquierda y Araujo por la derecha, ¿no? En el centro de la defensa, por supuesto, por supuesto, Valde por la izquierda, pero bueno, también ahora tiene problemas, dicen que es, no sé si es baja, pero es duda para el partido contra el Milan, quiero decir que tú te pones a mirar el equipo, y hostia, lejos de estar consolidando ese equipo para que podamos empezar la liga con ciertas garantías, no, es que ahora Nico Williams, lo tenemos que saber además de estas maneras, porque tampoco hay una buena comunicación en el club, nunca la ha habido desde esta segunda etapa del Barça, entre que se fue Messi, entre que tal, entre todas estas mierdas que han pasado, que tuvimos a Koeman, le tuvimos que dar una temporada y media, o no sé cuánto tiempo estuvo este tío, pero bueno, que también se fue por la puerta de atrás, luego con Xavi, la mala comunicación que ha habido, que ahora lo apruebo, ahora lo confirmamos, lo ratificamos, y luego le damos una patada en el culo, y fichamos a Flick por la espalda, pues hay una serie de cosas ahí que no me están gustando, y que cada vez más, cada vez más, veremos a ver qué pasa, pero a lo mejor Dani Olmo, pues resulta que es el nuevo Messi, y nos revienta la posición del 10, y hace bueno que vendamos a Pedri al Manchester United, pero hostia, hasta que todo eso no lo podamos ver, no lo podamos confirmar, veamos un cambio de juego drástico, una velocidad en... que ya lo veo, que ya lo veo, ojo, y que también quiero hacer un vídeo sobre algunos aspectos positivos que he visto del Barça de Flick, y tengo que decir que me ha agradado bastante, a pesar de que hay otras cosas que no me gustan, y que naturalmente son fruto del poco rodaje que está teniendo el equipo, a pesar de que tácticamente, ahora en pretemporada, tienen mucho más tiempo para limar ciertas cosas, y para absorber muchísimos conceptos tácticos, ¿vale? Luego, todo lo que tú has aprendido tácticamente en pizarra, en entrenamientos específicos y tal, para explicarle a determinados jugadores cuáles van a ser sus roles dentro del campo y tal, pues luego eso ya lo tienes que practicar a medida que vas jugando partidos de tanto amistosos como de competición oficial. Así que nada, lo voy a dejar ya, porque llevo, no sé, 17 minutos aquí cascando como un loco, y solo quería decir que estoy muy triste de que no haya venido Nico Williams, lo sabía, yo por mi parte no me había hecho demasiadas esperanzas, no me había hecho demasiadas pajas mentales, pero debo entender que es un golpe duro, es un golpe duro para el barcelonista que esperaba tener esa pareja de puñales que teníamos ahí en la Eurocopa, no va a poder ser, nos tenemos que conformar de nuevo con Ferran, con un Anzu Fati, que cuando supere la fastitis plantar esta que tiene, que por cierto, yo la he desarrollado también, llevo una bota de plástico, la bota en el pie izquierdo, y bueno, una tontería, porque además no he hecho nada, es extraordinario, estaba jugando ahí al fútbol y me he cascado el plantar. Así que nada, un pequeño esguince, y nada, nos vamos a tener que jugar, como digo, esa banda izquierda, pues con Dani Olmo en algunos partidos puntuales, quizá pueda jugar por ahí también Fermín, si quiere intercambiar posiciones con Dani Olmo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero me deja bastante patidifuso este interés por Dani Olmo muy raro, tío, muy raro, muy raro. Teniendo en cuenta, insisto, el papel de Fermín, las capacidades, y que tú ves a ese chaval y ves a Dani Olmo y tú dices, ¿realmente Dani Olmo, por 60 millones, le está quitando la titularidad a Fermín? Vale, yo os dejo la pregunta. Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.